Fueron necesarias dos motobombas para sofocar las llamas en esta vivienda ubicada sobre la cuarta avenida sur y décima calle oriente en el centro de San Salvador. Don José Salvador, propietario del lugar, afirma las pérdidas rondan los 30 mil dólares. Almacenaba en el lugar refrigeradoras, lavadoras, motores para aires acondicionados, estantes, entre otros. Dice, él había salido del lugar a comprar comida para una mascota, un canino, quien al parecer quedó atrapado entre las llamas. Sospechan que algún silbador u otro pirotécnico pudo causar el siniestro. Tras el incendio no se reportan pérdidas humanas. Linda Rivera, TCS Noticias.